Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, la semana pasada le citaba la mala imagen que está teniendo España en Estados Unidos y esta semana ha sido Europa. 19 presidentes de grandes compañías europeas han dirigido a líderes desde Ángela Merkel hasta Manuel Merkel para poner a España como ejemplo a no seguir, señora vicepresidenta, por la gran inseguridad jurídica que genera este Gobierno y que les genera a España. Una inseguridad jurídica que genera falta de confianza en los inversores y que pone riesgo a la recuperación. Quizá por eso en el primer semestre de este año la inversión extranjera en España ha caído un 45% respecto a niveles previos a la crisis. Señora ministra, entre las materias primas más importantes en lo que ahora se llama diplomacia económica, se sitúa el respeto a la propiedad privada. Y no lo digo yo, eso lo leí en una tesis que firmó, no escribió un tal doctor Sánchez. Y es que sin propiedad privada no hay libertad y sin libertad no hay democracia. ¿Y cree usted que la política de este Gobierno defiende a la democracia? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Sí, muchas gracias por sus preguntas, señor Espinosa de los Monteros, que me permite decirle dos cosas. En primer lugar, que la política económica de nuestro Gobierno está profundamente encardinada en la democracia, en los valores y principios constitucionales, empezando por la igualdad, la igualdad de todos los españoles, los hombres y las mujeres ante la ley. Como usted sabe muy bien, la igualdad no es solamente una cuestión de tomar medidas expo, se trata de proporcionar igualdad de oportunidades. Y eso exige que hagamos la política que estamos desarrollando para proporcionar a los españoles una vivienda digna, un trabajo digno, oportunidades de educación, unos buenos servicios públicos y, en definitiva, una perspectiva para que puedan desarrollar su vida. Pero es que, además, estos valores constitucionales se corresponden con los valores europeos. Esto me lleva a mi segundo punto y es mi sorpresa de que usted hable de que la política económica de este Gobierno genera desconfianza o preguntas en el ámbito europeo. Porque nosotros tenemos una visión plenamente alineada con las prioridades y políticas europeas. ¿Cuál es la suya? La de aquellos países que se están, precisamente, en estos días enfrentando a los valores que han guiado la construcción europea y que subyacen a nuestra Constitución. Señor Espinosa de los Monteros. Señoría, muchas felicidades. Ha descubierto usted la igualdad de los españoles ante la ley del artículo 14 con solo 43 años de retraso. Para ser un Gobierno socialcomunista no está mal. Ya ha descubierto usted Europa con solo 35 años de retraso. Muchísimas felicidades a este Gobierno. No socialdemócrata, como quieren decir ahora, sino socialcomunista. Y si no, pregunte a su compañera bancada si es demócrata o comunista, porque las dos cosas simultáneamente no se pueden ser. En realidad, ustedes conforman un Gobierno muy poco democrático. Llegaron de manera muy poco democrática al poder. Asaltaron al poder con una mentira y era que jamás se sentarían con los que hoy se están sentando. Y, por cierto, con el apoyo de aquellos que hace unos años les helaron la sangre a ustedes. Y hoy se cumplen diez años que ustedes quieren conmemorar de aquellos que les estaban asesinando a ustedes y a todos los españoles. Y no les da vergüenza hoy estar aquí conformando un Gobierno menos democrático de la historia con el apoyo de las formaciones menos democráticas de la historia. Y, mire, ustedes han ido asaltando las instituciones una a una. ¿No les dio vergüenza asaltar la Fiscalía General del Estado con el anterior ministro de Justicia? ¿No les da vergüenza ahora pactar con el Partido Popular, cosa que otros tendrán que explicar? ¿No les da vergüenza pactar con el Partido Popular en el asalto al Tribunal Constitucional? Quizá porque ese alto tribunal ha dado la razón a Vox en cosas como, por ejemplo, el cierre también muy poco democrático que ustedes impusieron a este legislativo. El Ejecutivo controla el Judicial, el Ejecutivo controla el Congreso, el Ejecutivo quiere controlar todas las instituciones. ¿Saben ustedes qué pasa? Que son ustedes un Gobierno muy poco democrático. Váyanse cuanto antes por el bien de todos los españoles. Señor Espinosa de los Monteros, la semana pasada ya le pedí, y hoy se lo reitero, que, por favor, respete las instituciones. ¿Usted qué está ahora hablando de la democracia? ¿Usted qué está ahora democracia? Tiene que empezar por respetar una institución como es el Gobierno de la Nación, que ha sido apoyado y votado por los ciudadanos españoles y por este hemiciclo. Tienen ustedes que empezar a ser un poquito más conscientes de la importancia que tienen como representantes públicos, para que todos los ciudadanos entiendan lo importante que es respetar a las instituciones, si creemos de verdad en los valores democráticos. En segundo lugar, también le instaría a que deje de utilizar, igual que los señores del Partido Popular, algo tan doloroso, tan duro como ha sido el terrorismo, y que empiecen a ser conscientes de la gran victoria que hoy celebramos de la democracia sobre el terrorismo en nuestro país. Es una victoria del pueblo español, es una victoria de todos nosotros, es una victoria de nuestras instituciones de la que tenemos que sentirnos tan orgullosos como lo hacemos de otros elementos que han marcado la evolución de nuestro país en este último año, como es el éxito de las campañas de vacunación, como es la política económica que no deja a nadie atrás, como es el liderazgo de España en los grandes debates europeos. Y, finalmente, señor Espinosa de los Monteros, un poco de conciencia sobre esos principios constitucionales. He hablado de la igualdad, me gustaría hablar de otro principio fundamental, que es la libertad. La libertad de desarrollar cada uno su visión del mundo, su visión de su vida y, sobre todo, la libertad que permite que usted exprese su... Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias, señora vicepresidenta.